solo lo que veo que todo es grande todo en grande los pedacitos son en grande 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 la música que te pone tu ex chavo dicen pero yo cuando le pregunto el mangro por otro lado no creo yo si las recetas alemanes por los johnny porque me voy a comer ¿me voy a comer? no te imaginas en la noche de baile con las mamas y sapo bailando con una mamas como le bailó a la chiclín en los 15 la mamá de chistito baila así ay no todos me van mencionando eso es que te baila así como que te te baila chistito el que cometías igual que yo no pero ahora no con todo la chicle el sapo si de verdad y bailate y bailate hermano eso ya lo veo a mi ah ya no recuerdo esperad y camarón felicitándote porque lo había superado es que realmente es cierto pero yo me imagino así hermano mira como hermana bien chiquito va perreándole a la chicle pero aquí en la rodilla camal perreándole en la rodilla y va así chiquitito lo va a quemar no vamos a dejarlo vos lo que me dijo vamos a ver vamos a verlo vamos a verlo si esta buena ahora si si es que es que quedan inútiles cuando nos proponemos vas a hacer esto aunque nunca lo hayamos hecho eso lo hacemos la acción de gracia y le decían que quedaron buenas la de navidad también quedaron buenas y esto también está quedando rica o sea el y choco no todos nosotros si estamos bien pero vale eso eso le iba a decir porque si lo querían torta y ese arroz no salió a tiempo porque nunca calentó la cacerola entonces ni modo así me tocó pero ese arroz tiene solo pedacitos chiquitos de huevo no grandote el arroz chino necesitaba que quedara torta pero como no es puro y si no se iba a pasar eso entonces ni modo así lo traje pero normalmente queda así bien pero y eso que es el huevo ese qué es eso rojo no es sangre no es sangre esto ya es de lo que está creciendo ah es del huevo meneye 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 y solo usted es el último va ya todo pero solo mezclarla cabal solo escucho que antes hacía pizza que antes hacía no sé qué nosotros ahora solo nos regañan pero los de antes ellos cocinaban, les hacía cosas y el mismo otro y que tú vas a hacer ahorita chiquitos no pero no para nosotros nosotros ni va a alcanzar especialmente para nosotros que diga les voy a hacer una cena ahora ajá la gente de antes la gente de antes era agradecida ahora les digo a ustedes que salimos a las 5 o las 6 y les digo yo voy a hacer una cena quédense se van todos lo mismo vaya diga almuerzo pues vaya aquí vamos a estar bien pegado bien pegado bien pegado bien pegado se ve bien se ve bien se ve bien ya vaya música diferente así pues el hermano pero las mismas las mismas las mismas los cumbia y electrónica quien es Emerson el remix si solo electrónica o esa de antes que dicen la bala ajá como se llama el grupo de aquí de El Salvador como se llama la máquina no los bichos rockeros no se como son ah los red ay no bien feo eso mas fuego mas fuego choco mas fuego o bien asi dice el asi dice y grabo no le vaya a meter la cucharada ahi ya lo va a ahogar otra vez ya aprendi ya no se como se hace ya lo ahogó a comer a comer a comer como no me aprendi nada poema nadie va a cantar como no la chiquitin yo no puedo cantar yo no aguanto por ver el reto que se viene de de canto ah adonde yo soy un doble yo soy un doble ah pero ya profesionales pero nosotros ah me gusta me gusta asi como sale en la tele yo en la tele he visto eso nada mas yo soy romeo santo baby romeo santo baby no quiero aprender de todo lo que nadie con maluma te parece a maluma te parece a lunai no no lunai es bello no lunai no lunai es seco no bon te parece a ricky martin jajaja 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 ay ya me calenté ay panza chico ahorita apague te van a contestar al día la madre a esta hora que elegiste no te contestan si acaso tienen teléfono antes de tener el día había llamado los llamé como a la zona chicle teneme es que no aguanto van a nadir al baño sal sal las que me quedo muy bien espérate espérate ah deje de toparmela que yo no quiero que me la tope oiga es que le digo espérate Felipe nunca se quitaba yo ya siento que estoy aprendiendo la otra vez la otra vez me puede hacer arroz chino la otra vez me puede hacer arroz chino si en mi modo nunca le sale bien es que le dijo ya así que le hacía falta este aceite viejo no es que cuando lo hicimos hasta le echamos mas arroz porque hay mucha agua que daba mucha agua eso es que dos mas arroz chico viejo viejo pero pero dime probar yo le daba a probar a usted es que le falta sal un poco es que le falta todavía dele sin miedo si no traes al normal papa si no nos ha terminado es que no lo gira como es ya vino a la cena ya vino a la cena pero es que se sale mas verdad camo es mas rica los sabores es que no lo saben hacer como se gira vos porque no sabes no la verdad no se no ah no que sienta que le va a pasar el cocimiento y nunca le viene a la cena ah vale pero de ahi que mas le falta camo nada solo es lo ultimo que esta lleno ah vaya asi mero es eso es que aquel le daba para el otro lado esta bueno esta vaya ajá vaya ya asi dos hombres los tiene aqui a sus pies dos hombres los tiene aqui y ay no ah 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 no le va a echar camarones ah yo me acuerdo que usted dijo que arroz chino con camarones y yo se no ah y eso que esta teniendo soya soya yo como que fueron zacate que viene rio Jemíra para los chinos te es el sacate de algo así lo mismo no, pero se le va viendo bien no, es que está muy masoso la presentación tal vez un 5 va, pero de sabor, lo importante como usted me dijo pero yo si yo siento que de sabor le va a quedar bueno también, ya siento y no le iban a echar las demás cosas pero ya le digo, de sabor tal vez si le ha quedado bien de masoso le quedo masoso pero le voy a probar un poquito masoso quedo pero masosito no, mal es que yo probaba un pedacito hoy quedo mejor el pinto de Yochua hoy quedo mejor el pinto de Yochua como le estaba haciendo burla a Yochua uy, vamos a probar, ya me llené le pedí como 4 veces a cama y la 4 veces verso el pinto de Elba eso es va buena y este, ahi démosle solo aqui pica esta los pales el doce el doce ah y de doce de doce va doce de doce va y